Ya es otra noche, perdido de madrugada Espero calma sin que llegue la tormenta Encontré luz pa' acerquí, me dio las largas Marché de aquí, creí ser feliz y quién me encuentra ¿Dónde fui? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba? Me puse a buscar la puerta en este mundo sin salida En asumir la verdad hizo que volviese a cagarla Pensé que pasé de todo y pasó que yo me mentía Podría olvidarte pero ya no quiero hacerlo Las calles de Madrid me hacen eco cuando canto Lucho por algo cuando lo único que siento Es que corro al horizonte con cordones desatados Y si me largo será pa' escuchar tu voz Cada vez me cuesta más ver que no estaba en lo cierto Buscando trenes me equivoqué de estación Y ahora vivo como una flor en invierno Tantas voces que se fueron con el viento Que las pocas que escuché me alejaron de la respuesta Jugué con fuego, me quemé pero no entiendo Que la meta estuvo opuesta y no corrimos la carrera Tantas ganas de olvidarme de lo nuestro Que intenté dejarlo aparte y la página no se pasa Sin final, punto y seguimos el cuento Pero un libro que está a medias no me va a valer pa' nada Que si corres porque veo que el tiempo vuela Huye de nosotros y no quiero que se vaya Que yo sigo hasta que ya no quede suela Tiempo y suela siento que ambos se me gastan Mis principios claros hasta que esto acabe Y es el final que hace que mi mente se raye Ver mi trayectoria cambiar de forma aleatoria Pero solo es una de entre más de mil historias No sería vida si la muerte no existiera Y si solo hubiese muerte la vida no existirá Nuestro globo está habitado por ovejas Donde blancas son las negras y las negras lo normal y no es normal Que haya gente que te apoye Cuidado, sociedad contiene contenido explícito Triste pero cierto en numerosas ocasiones Lo verbal no daña más de lo que dañaría lo físico Intenciones que las vi nointencionadas Acabaron convirtiendo la luz en oscuridad Donde cerillas alumbraron las palabras Tu ausencia las apagaba y escribí una canción más Ça commence, ça finit, ça me va a passer la vie S'en trouvé des réponses, o soy mon qui n'a rien à dire S'en trouvé des réponses, a por quoi t'as dû partir Aucune raison pour mentir Tantas voces que se fueron con el viento Tantas ganas de olvidarme de lo nuestro Jugué con fuego, me quemé pero no entiendo Sin final, punto y seguimos el cuento Que apunta a las estrellas y así llegaría la luna De esa manera claro que no doy ni una Complicarme para mí es lo más sencillo Empecé por el tejado sin cimientos ni ladrillos Vestimos vida pero no es de nuestra talla Poesía vacía siempre en bocas que no callan Crítica sin crítico que vaga sin un rumbo Y es el rumbo que no encuentro porque ya ni lo busco Tantas voces que se fueron con el viento Que las pocas que escuché me alejaron de la respuesta Jugué con fuego, me quemé pero no entiendo Que la meta estuvo puesta y no corrimos la carrera Tantas ganas de olvidarme de lo nuestro Que intenté dejarlo aparte y la página no se pasa Sin final, punto y seguimos el cuento Pero un libro que esta media tome va a valer pa' nada Yo, te mandaré yo Yo, te mandaré yo ¡Gracias! ¡Gracias!